El año 2020 tan terrible, plantado en la transición de una década a otra, podría ser el preámbulo de transformaciones más contundentes, ecologistas, catastróficos o realistas. Estiman que los decenios por venir, hasta el año 2050, serán de grandes transformaciones para el hombre y la vida en la Tierra, si no cambiamos. Podrían presentarse nuevas migraciones impulsadas por el cambio climático y otros conflictos. El colapso de las capas de hielo, como ocurrió en el glaciar del Himalaya, es una evidencia más del cambio climático. Así como los altos niveles de emisiones de gases y contaminación del plástico llevan a un aumento del nivel del mar. Estos factores obligarán a más personas a abandonar sus hogares que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. En algunas partes, el conflicto es inevitable. Un estudio de investigadores de la Universidad de California, en Berkeley, encontró que las temperaturas más altas y los patrones cambiantes del clima extremo pueden causar un aumento en todo tipo de violencia. Desde el abuso doméstico hasta las guerras civiles. En casos extremos, podría hacer que los países dejen de funcionar y colapsen por completo. Sin embargo, esta realidad del cambio climático está lejos de estar predestinada. La gente, en la última instancia, todavía tiene el control. Si el mundo decide embarcarse en la construcción de una sociedad ecológica, habremos desarrollado herramientas para evitar conflictos como parte de nuestras estrategias de adaptación al cambio climático. El futuro que veo es realmente feo, a menos que algo muy drástico cambie. Es un mundo donde la gente encuentra muchas formas de ser crueles entre sí. La imprevisibilidad saca a relucir la crueldad de las personas si no tienes cuidado. Y la mayoría de la gente no tiene cuidado. Dice la ensayista climática Meri Anasai Eglar. Eglar piensa que si la tecnología que salva vidas no se distribuye de manera justa, o si los gobiernos se apoyan demasiado en la austeridad por motivos raciales, o si los desastres climáticos ya fragmentan poblaciones vulnerables, el resultado podría ser realmente desagradable. Eric Holtaus, meteorólogo, ambientalista y autor del libro The Future Earth, entrevistó al comandante del ejército de Estados Unidos, David Tittel. Dice el militar que podría venir una ola de refugiados por el calentamiento global, las sequías e inundaciones. Si el nivel global del mar aumenta un metro en la década del 2040 y los incendios, las olas de calor y las inundaciones continúan empeorando, podríamos ver a unos 250 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares. Esto es aproximadamente cuatro veces más personas que las actualmente desplazadas y aproximadamente 50 veces más de las que fueron desplazadas durante la Guerra Civil Siria. En resumen, desafiaría nuestra comprensión de la nacionalidad, las fronteras y la política, como siempre, sostiene el militar y meteorólogo. A pesar de su análisis adverso sobre el cambio climático y las migraciones y otros factores, comentó que se está a tiempo para evitar esos daños.